Cuba Información Hace unos días se filtraba en las redes sociales una reciente fotografía tomada en Miami del disidente cubano Guillermo Fariñas reunido con uno de los mayores terroristas de ultraderecha del mundo Luis Posada Carriles ex agente de la CIA y protegido del gobierno de Estados Unidos La fotografía era publicada en blogs cubanos en el aniversario de su atentado más sangriento la voladura de un avión cubano con 73 personas a bordo en 1976 La gran prensa internacional no ha querido publicar esta fotografía en la que quien presentan como el Gandhi cubano también aparece con Uber Matos, otro conocido criminal de ultraderecha Mientras, estos medios siguen dando cobertura a la fábrica de mentiras de Guillermo Fariñas y su organización Unpacu creada y sostenida económicamente con fondos de la mafia de Miami Por ejemplo, el pasado 11 de septiembre decenas de medios recogían la noticia de la supuesta detención de Fariñas por participar en una protesta de cocheros cuentapropistas en la ciudad de Santa Clara contra los altos impuestos a su actividad Algunos medios calificaban esta supuesta protesta incluso como huelga Pero, ¿se produjo realmente la detención de Fariñas? Si existió, ¿fue por participar en la citada manifestación? Y finalmente, ¿existió realmente dicha protesta? La bloguera cubana de la ciudad de Santa Clara, Norelis Morales desmiente rotundamente cada uno de estos puntos En primer lugar, afirma que no fue una protesta sino la llegada a las oficinas provinciales del poder popular de una comisión de dichos cocheros para dialogar con las autoridades acerca ciertamente de los impuestos a su actividad La periodista considera que en la sociedad cubana se presentan legítimas contradicciones que están siendo solventadas en medio de una auténtica democracia donde los actores sociales participan en los distintos espacios ciudadanos Los cocheros, afirma Morales, fueron a donde debían ir a las máximas autoridades gubernativas de la provincia de Villaclara El diario español El País afirmaba que un grupo de 200 cocheros de la ciudad de Santa Clara se congregaron frente a la sede de la Asamblea Provincial para pedir la rebaja de impuestos Pero si vemos la fotografía de los cocheros frente a la sede gubernamental que no fue publicada en el país comprobamos que no superaban la veintena Pero lo más increíble es que este diario El País titulaba su noticia Detenido en Cuba el disidente Guillermo Fariñas cuando, en el propio texto, otro disidente, Feliz Navarro narraba que Fariñas había sido retenido por la policía en una carretera durante dos horas y bajo el sol hasta que fue llevado a su casa Es decir, que no fue detenido contra lo que indicaba el titular El diario también español El Mundo titulaba arrestan a Guillermo Fariñas por asistir a una manifestación de cocheros en Cuba Repasando las anteriores declaraciones, sin embargo conocemos que ni fue arrestado ni su retención fue por asistir a una concentración sino por lanzarse a la carretera impidiendo el paso de un coche patrulla de la policía ¿Se imaginan el trato que recibiría por esta acción en otro país del mundo? Conclusión La prensa internacional reprodujo, una vez más las mentiras y exageraciones del disidente Guillermo Fariñas y su grupo Unpacu que trató de aprovecharse de las legítimas aspiraciones de un grupo de trabajadores cubanos Recordemos que hace unas semanas la agencia Europa Press se veía obligada a rectificar una información también procedente de Unpacu que había titulado en un principio al menos 200 disidentes cubanos detenidos en la peregrinación al santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre Comprobado el fraude la agencia tuvo que retitularla posteriormente y ahora se puede leer cientos de disidentes participan en la peregrinación al citado santuario y es que los grandes medios han conseguido convertir a Cuba en ese extraño país donde una reunión de cocheros es una huelga y donde el supuesto Gandhi cubano es apadrinado por el mayor terrorista de Occidente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!